Estamos buscando jóvenes talentos por todo el mundo y gracias a Spanish Football Academy estamos consiguiendo traer a España las grandes promesas del futuro de Rusia. La metodología principal va en ese sentido. Lograr que ellos logren tomar sus propias decisiones para que al final en el bien del equipo logremos competir en un club tan difícil como es Adarbe y lograr los resultados que llevan al club a estar donde está. ¡Gracias por ver el video! 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 Конечно, es tarde, pero creo que no es tan tarde. Lo que es lo que me gusta el fútbol y quiero seguir mi vida con el fútbol. Yo he jugado por el club de Moscos. En internet he encontrado un sitio en el sitio web. Me interesó y decidió llamar a este número. Yo me llamó, me habló y me invitó a la clase de maestros. Me gustó mucho. El clase de maestros se llevó a una de los entrenadores de España. Lo que me ha parecido en mi opinión. Yo he visitado los entrenamientos con diferentes entrenadores de la Academia de España. El clase de maestros de maestros. El clase de maestros de maestros. El clase de maestros. El clase de maestros. club которым я сейчас играю юниор adarva как сообщили меня организаторы через переводчика тренер будет рекомендовать меня в 3 дивизион испанской лиги и на турнирах которые участвуют юниор adarva посещают очень много селекционеров которые просматривают игроков и могут заключить с ними контракты и это уже кому как повезет на главное зацепиться играть в испанской лиги астана все будет как варится хорошо bien bien muy competitivo físicamente un portento sale muy duro compite muy bien pues la verdad que he visto bastante bien con muchas ganas de aprender con muchas ganas de pues de jugar al fútbol de ver a qué nivel está y la verdad que le hemos entrega bien sobre todo tener ganas tener dedicación y tener mucho mucho trabajo lo importante y nuestra palabra clave en spanish academy es el trabajo en el trabajo no llegas a ningún sitio la verdad lo que pasa que este proceso no es un proceso proceso corto si no es un proceso de larga duración no en dos meses ya estás jugando a nivel profesional sino un proceso que vas avanzando vas avanzando a lo largo que vas cogiendo la metodología y recibiendo las distintas las tareas que se realizan так y y y y y y y y Gracias por ver el video.